Como el portazo que me quiere estar, cualquier capa de pintura está de más. No te camufles en tu verdad, a estas alturas no lo voy a tolerar. Ganga, boca de hule, no esperarás que ahora me callo y disimule. Llegó la hora de la vergüenza, a ver si tienes el valor de hacer la cuenta. Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes ahorrarte tu mejor actuación. Ahora estamos los dos, sin futuro posible y al pie del cañón. Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan el dolor. Y no hay herida que sale sin decir adiós. Adiós, adiós.